Vino el centro, cabezazo, gol, gol de Racing, gol de Racing sobre el segundo palo, apareció el número 26, Alejo Cruz, sorprende Racing en 3 minutos con 40 de partido, está ganando el equipo, serve cero, 1 para Racing, 0 para Defensor, Alejo Cruz, y el golpe de cabeza sobre el segundo palo. Un gol para pegar de arranque, un gol para ponerse en partido desde arranque de Racing, para seguir trepado en lo más alto de la tabla, una buena pelota derecha e izquierda, realmente en las espaldas de los hombres Defensor, hay un error allí en la marca del equipo Violeta, y Cruz aprovechó muy bien para meterse como un centro delantero y cabecear para batir hacia el arquero Long, gana Racing en el arranque del partido. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideonline.com.au Cuatro minutos. Juicio Gómez, el número 16 para darle a la pelota, 26 minutos de juego, atención porque Racing quiere el segundo tanto del partido, le va a pegar Gómez, viene al centro, prefiere jugar en corto, atención porque va al envío al área, golpe de cabeza, gol, gol, Diana, gol de Racing. Racing, Sebastián, Diana, el número 21, apareció por el centro del área, jugaron en corto la pelota, vino el centro y el zaguero central, ganando como el número 9 para poner el cabezazo, para poner el segundo tanto del partido y que Racing en 26 minutos le esté ganando 2 a 0 a Defensor, gana 2 a 0 la escuelita Diana y el 2 a 0. Y se le viene la mala noche a Defensor Sporting, 26 minutos de juego nada más, alcanza para que Racing que llegó 2 veces al arco de Bernardo Long, remató en esas 2 ocasiones y consiguió ya los 2 goles. Defensor Sporting por su parte remató 16 veces por lo menos, se aproximó nada más al arco, pero poco y nada, Racing efectividad, le va ganando bien claramente y con justicia por ahora Defensor Sporting. Defensor tiene serios problemas defensivos, son muy grandes los problemas defensivos que tiene Defensor y eso lo aprovecha Racing, es la segunda ocasión que llega al arco con claridad y termina convirtiendo, un anticipo de Diana, perdió la marca Matías Cabrera, termina cabeceando lejos otra vez del arquero, Racing es contundente para llegar a Defensor. Y lo peor de todo esto es que Defensor Sporting había levantado un poco futbolísticamente después del gol tempranero del conjunto de Racing, sin embargo, otra vez como un balde de agua fría prácticamente cuando mejor jugaba Defensor Sporting, ahí es donde atacó el conjunto de Sallago y convirtió el segundo gol. Mal para las cosas para Defensor Sporting, se había levantado, pero bueno, vuelve a caer otra vez después de este gol. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideoonline.com.au Pelota que se pierde afuera en la mitad de la cancha y lateral, hay lateral que favorece al equipo de Racing dos minutos del segundo tiempo, viene sacando la pelota sobre el sector izquierdo Pires, Pires y va jugando al centro del campo, le recibe el conjunto de Racing, se apoyan atrás, sale con un envío largo Diana, allí va entregando la pelota sobre el sector izquierdo para Pires, avanza el número 13, se viene Pires, levanta al centro, envío que va al segundo, palo está al tercero, tiraron, gol, gol, albite, gol. Gol de Racing, albite, albite, el número 9 sobre el segundo palo, sacó un remate rastrero para que Racing liquide el partido en tres minutos del segundo tiempo, tres para Racing, cero para Defensor, Gatón albite para llevar derecho a la punta al equipo de Sallago. Relata Nicolás Barrito. Esto es debido al partido anterior, cuando se jugó contra Atenas de San Carlos yo le dije, el próximo rival va a ser Racing, es mucho más duro que Atenas de San Carlos, candidato directo a subir y se ve de la manera de mostrar el fútbol y cuando arranca lo que es la segunda parte, se veía que Racing venía con ganas más de liquidar el partido que de descontar Defensor Sporting y así llegó al tercer tanto, albite, que tiene realmente una noche espléndida, Racing lo festeja, lo sufre Defensor Sporting, se viene una segunda golea consecutiva. Hay un error de lectura, Defensor, enorme a la hora de marcar, esa pelota cruzada le duele un montón, el lateral se cierra junto con el zaguero, deja toda la cancha abierta para que Albite entre al aire y termine definiendo, un error de lectura a la hora de marcar a Defensor y Racing con la misma receta que en el primer tiempo, convierte al tercero y ya liquida el partido. Estás escuchando Fútbol Multimedia, a través de www.votelideonline.com.es Va sacando la pelota ahora en el fondo, Defensor, había falta en ataque, estiro libre que corresponde al conjunto, Violeta le va a pegar a la pelota, en zona de ofensivo, Matías Rocha en seis minutos del segundo tiempo, la preocupación en el rostro de Eduardo y Alejandro Acevedo por este resultado parcial que Defensor está sufriendo en este partido donde Racing lo está superando por tres goles contra cero. La pelota la recibe en la mitad de la cancha, Gorocito, Gorocito descargó para Cruz, se viene con balón dominado, abrió el juego sobre la derecha, atención porque la tiene Albite, envío al área hasta el cuarto, está gol, 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 gol de Racing, gol de Racing, Alejo Cruz, el número 26 nuevamente, sobre el palo derecho, tras un exquisito pase de Albite, metió la pelota al medio y apareció Cruz en la puerta del arco para poner el cuarto gol del partido, cuatro para Racing, cero para Defensor, golea el equipo de Sallago, aquí en el Charrúa. Relata Nicolás Barrito. Este gol, más que decir, es una llamada de atención para toda la directiva de Defensor Sporting, siendo que Defensor Sporting no asoma un buen fútbol, otra vez un problema defensivo, la anterior la tuvo Rabino, el lateral que se cerró mal, en esta ocasión lo tiene por el otro lado Santana, donde no buscó su marca y donde ingresó a placer el jugador de Racing para convertir otra vez el gran pase de Albite, qué noche que tiene Albite, qué jugador donde le brindó no solo goles sino pases, asistencia a este conjunto de Racing y se hunde prácticamente otra vez en una goleada consecutiva de Defensor Sporting, mal juego del Violeta para esta segunda parte, si estaba casi apagado para la primera en esta segunda parte, cuatro a cero, imagínese. Llama mucho la atención los errores defensivos que tiene Defensor Sporting, porque realmente a Agustín Santana nunca se le dio por mirar las espaldas para ver si Cruz se metía por ese lado, Racing hizo los goles de la misma forma, todos los goles de la misma manera, con pelota en las espaldas de los agueros y de los laterales, entre ellos y el arquero, y ahí aprovechó Racing con contundencia para convertir un premio a la contundencia de Racing, pero sobre todo también a los enormes errores defensivos que tiene Defensor Sporting. Y estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideonline.com.oy. Tenemos ocho minutos del segundo tiempo, hay tiro libre, tiro libre que favorece al Defensor sobre la punta derecha, está para pegar Resantana, busca el descuento, el conjunto de Defensor Sporting que está siendo goleado aquí en el estadio, charrua por el conjunto de Racing, va a dar la orden al árbitro, se hace el tiro libre, le pega a Santana, viene al centro, envío a larga, la saca, la saca en el fondo el conjunto de Racing, la pelota vuelve a ir para Santana, la va bajando el número 17, la adelanta, la adelanta demasiado y marca Racing, que se viene con la contra en busca del quinto, pero se había ido, se había ido la pelota, dice el árbitro, es lateral, es lateral que favorece al Defensor. Veterinaria El Molino, abierto las 24 horas, los 365 días del año, Veterinaria El Molino, Carmelo Colmar, el 20, doctor Poguín Las Piedras. Se preparan variantes en Defensor, ya le voy a consultar a Lucas, pero ataca al equipo Violeta, atención pelota al área para ver a Patio, y pide en mano, pide en mano y el árbitro cobra, el árbitro cobra, hay penal, hay penal para Defensor, le cobran la mano a Bueno, penal para el equipo Violeta. Estás escuchando Fútbol Multimedia, a través de www.montevideoonline.com.oy. Fue amonestado con la 3, Gastón Bueno. Bien amonestado entonces, Gastón Bueno, hay penal, hay penal que favorece al Defensor, la mano de Gastón Bueno, luego del disparo de Vera, penal para el conjunto Violeta. Sí, fue clarísimo lo que fue esa mano, donde Vera acá se está sobando las manos prácticamente para rematar ese tiro de los 12 pasos, y con el ingreso de los jugadores que estaban en el banco suplente, a ver si le reanima lo que es el fútbol desplegado de parte de Defensor Sporting, que por ahora ha sido nada más que tibio. Bien pitada la mano, bien sacada la tarjeta amarilla, bueno, implica en un riesgo cuando levanta su mano para tratar de despejar el balón, termina pitando bien el árbitro y hay una oportunidad de Defensor de tratar de rimarse en el marcador. Ya voy a estar confirmando los cambios con Lucas Ibáñez, pero antes el penal le va a pegar el Viruta Vera, busca el descuento el equipo del Defensor. En el arco, Lucero Álvarez busca impedir el tanto del conjunto del Defensor Sporting. Le va a pegar el Viruta Vera, da la orden al árbitro de una yesca, va a llegar el número 9 buscando el descuento. Viene Vera, tiró, gol, gol de Defensor Sporting. El Viruta, el Viruta Vera, descuenta de penal, bien pateado contra el palo derecho de Lucero Álvarez que se volcó al mismo lado, pero fue muy bien pateado contra el palo. El disparo del Viruta Vera, descuenta Defensor, 4 a 1, ahora el partido. Es una pendiente muy alta la que tiene que escalar Defensor Sporting para alcanzar por lo menos empatar a este equipo de Racing que gana cómodamente 4 a 1, pero hubo un descuento. De vera que más con Pundonor que con ganas, ahí metió Defensor Sporting de parte del Viruta para ver si puede por lo menos alcanzar, descontar y meterse dentro de lo que es el partido. Remate cruzado, fuerte, no pudo vencer la jugada o el tiro de penal el arquero Lucero Álvarez y por eso Defensor descuenta en el partido, le da una luz de esperanza, pequeña, pero de esperanza al fin para el Violeta. Y estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideoonline.com.au регioretum fútbol fútbol fútbol